Luego te acuerdas que... Pero luego te acuerdas que tienes el Wrestling Empire Jessy, las viejas ya se encueraron Cuando pones el Wrestling Empire Jessy, las viejas ya se encueraron Las viejas ya se encueraron A ver, gente ¿El qué? ¿No conoces el Wrestling Empire? ¿Estás maldito? A ver A ver, gente Ustedes díganme a cuál agarro ¿Cuál se...? Oh, shit, ¿es that Trevor? El tatarab... El abuelo del Trevor, güey Era luchador antes ¡Verga! Güey, a ver, déjenme quito el anuncio de las cajas Güey, estos se ven bien trans a la verga ¡Los putos! ¡Los hermanos putete! Hola, Uriel ¿De acaso la nacabrona no necesita un macho pecho peludo? No, güey No, güey No, güey No, güey A ver ¿Qué rola les ponemos para que entren los pinches masoquistas trans? Oh, shit Esa suena mamadona, eh Cuando llegan los putos Oh, shit Somos los putos Oh, fuck Esta me da vibras de... Sexo torturoso Oh, shit Esta, güey Esta Tengo que dejarle esta, güey Disco Disco Porque a los trans A los putos Les gusta Disco No, puta garga Me lo volví a saltar Qué madre Es muy disco Vamos a ponerle humo Humo porque fumo marihuana No sé que sea esta, pero humo Oh, shit Table, güey Hola, a ver Han visto el poder de un pinche trans Cómo te hace cagar a la verga Nooo Nooo Cambié el tema A ver, no hay otro mejor Nooo A ver Una rola que se escuche bien trans Muy bien Y sí Las luchas son actuadas Así que Ah, eso estaba chida La 26 La 26 estaba vergas Oh, shit Tecno gay Música Música para tecno gays La 26 La 26 La 26 O era la 24 Música para tecno gays Música para tecno gays Música para tecno gays Música para tecno gays A ver, a ver, a ver ¿Sabes qué? Vamos a hacerlos bien inútiles Mira Tiene una resistencia cabrona Y una agilidad increíble Pero nada de habilidad Música para tecno gays Pero nada de esfuerzos Música para tecno gays Ma Yes Pero tienen toda la actitud Hijo de su puta madre Ahí tienen toda la pinche puta verga actitud A ver ¿Qué más? ¿Cómo les ponemos? ¿Cómo les ponemos? Digan nombres vergas de trans Rack team No Ya sé güey Los putos Vamos a ponerle Los Scooby Los sobrados OneCoinFig El videojuego Cara sonriendo con cuernos Piedra preciosa Cara sonriendo con cuernos Piedra preciosa Corazón rojo A ver No parece puto tecno Brasilian güey Parece que está en un pinche desfile brasileño acá Tecno y la mamá No ¿Dónde está el pelo vergas que yo tenía la verga? Tecno trans Ahí está Hairstyle A ver uno bien putón acá Uno de trans Oh shit Oh shit Cyberpunk Trans Cybertrans Punk Día 8 Dice que OneCoinSimulation Verga Si tatuajes Es bien pendejo Sin significado A ver Vamos a poderle Ay güey de calaver Ay güey de militar Ay güey de cum Oh shit Hombros de cum Hombros de cum A ver Uno que se vea bien putón Uno que se vea bien de vieja Ay A ver Si se veía bien de ruca ¿Dónde está? Ay güey de vieja Si güey de vieja A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay De ruca Guantes Oh shit A huevo Unos guantes de Lady Gaga Oh shit Brazilian Trans A ver Flesh Flesh Ah ok Ok Ah A ver A ver A ver Que Ah shit La manga del babo Mamón La La ma El brazo tatuado Del babo Oh fuck Pero que más hay Ah Unos tatuajes Acá Como que si fuera saliendo Del pinche ¿Cómo se llama? Del bote acá Material ¿Qué vergas es material? Material de qué? Ash Sabrá su puta verga El paquero loco dice que te avientes un chiste puto payaso What the fuck? What the fuck? ¿Qué pedo con su brazo? Wey Le robloxearon el brazo ¿Qué pedo? Movimientos Vamos a ponerle No Espérate Él dice que Que si ya se encueraron Los trans Caras sonriendo Con cuernos Cara de payaso Caras sonriendo Con cuernos Cara de payaso Cara sonriendo Con cuernos Cara de payaso Ahorita wey Ahorita wey Ah wey Ya quité a mi compañero Que bueno No aportaba nada A ver Ah ok No no que bueno No Uy creí que lo estaba besando Wey Creí que su pinche habilidad Era besar a los luchadores Wey No puedo hacer que su habilidad Sea besar a los luchadores A ver No que se vea bien de puto No que se vea Ah como si chupara pito Oh así te la voy a chupar eh No te quieres meter conmigo Te chuparé la verga Yeah Y así me la voy a jalar Así Desde arriba Cuando te están dando reata Desde arriba Ah Give me your sugars Cuando estás jalando Dos vergas consecutivas Oh Estoy jalando dos vergas Me gusta esta wey Porque hace como que Se chupara verga Así me voy a estar follando Al papá del 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 papá Ah Yo exhibiendo Mi riata A verga Ah Ese si está bien puto Wey Ese si está bien puto Este Este Fuck it Fuck it Bueno pues Creo que ahí quedó Verdad Transformers Y luego Y luego Play Exhibición No, no, no No quería L L Y todo el público En el cartón Se vuelve loco A ver Vamos a jugar En modo historia Yo si quiero una carrera Para muy Ey ¿Dónde están los Transformers? Bueno Tendré que Darle uno De exhibición A la verga A ver ¿Dónde está? ¿En qué lugar Estaría más Naco Pelear ¿Qué lugar Se vería más Naco Para andar Peleando? A ver ¿Sabes qué Wey? ¿Sabes qué Pinche música Toda básica La verga ¿Dónde está El sonido? Oh my god Ah no Esto está bien Shut the fuck up Oh my god Dificultad Pómenlo en difícil Padre Oh my god Shut the fuck up A ver Oh gosh Yo puedo ver 30 Máximo Un nivel Ok Creo que está Creo que estamos listos Para echar la pelea Naca La verga Banda El patrón Me dio permiso De hacer una lucha En la oficina De descanso Ahí para que pasen A las 6 de la tarde Lleven su tecate Lleven sus palomitas Va a haber ¿Cómo se llaman Esas madres? Semitas Va a haber semitas Va a venir Qué monito Ya nos patrocinó El patrón Aquí en Ciudad En Ciudad del Distrito Federal A ver Un lugar naco Oh Is this a table? Indora reina Nah Está chila la oficina Güey Muy naco Oh Shit Ahora Parece putero Con estas luces Güey A ver Oh shit Qué pedo Qué mal viaje Pelear así Güey Qué pedo Qué mal viajante Andar peleando así A ver Pónganme el de Disco A ver Props Pónganle 52 Office shares Office shares Random Armas 84 Armas What the fuck Explosivos Random Guión Ah Le puedes poner Guión Mamón Ah A ver Argumentos 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 Sabrá la verga ¿Y cómo juego? Ey Pero ni tengo a mi pinche monotrans Voy a agarrar una pinche vieja camionera Puta la verga A ver Bueno Let's fucking go Oh shit Cansada de que te folle Qué pedo Está todo bugueado Güey Está todo bugueado Le puse un chingo de objetos Y se bugueó todo a la verga Jefe Patrón Patrón Es que la verdad Yo no puedo seguir trabajando En un lugar donde haya un puta madre Wow Oye Ya empezó Ey vieja puta Escúchame Pásale Acá ando Acá ando Yo no me estoy escondiendo Acá ando morra Pásame esa dinamita Pásame esa dinamita La voy a acercar Wow ¿Qué está pasando? Wow A ver güey Esto no se va a quedar así a la verga ¡Woo! 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 dealing with no P Вы ¡υ debe Andrew P Co Escuchame, caras, chica, a ver, voy a mirar a la verga Cuéntenle, tos chica, vengan, cuéntenle Cuéntale, mamá, cuéntale, eh Escúchame, ¿qué es más? ¡Ah! ¡Pero, qué es más! ¡Pero, vamos a escutar! ¡Ah! ¡Pene el fuego! ¡Pene el fuego! ¡Para, mi hija, me soltas más! ¡Puera! ¡No! ¡No, espérame! ¡Pérame! ¡A verga! ¡A verga! ¡Aaah! ¡Están así! ¡Aurita! ¡Juey! ¡Que verga se acaba de pasar a la verga! ¡Que verga se acaba de pasar, wey! ¡Battle Royale! ¡Aaah! ¿A poco se puede hacer Battle Royale con linchas aquí en la oficina? ¡No way! ¡A ver, vamos a agregar un chingo de vergas acá! ¡Un putero de sanchichas! ¡Esto va a ser un pinche Baron Royale y una pinche fiesta de sanchiche! ¡Es mi pinche piñata! ¡Y yo voy a invitar a todos los pinches tatuadores del pueblo que yo quiera la verga! Eh... Bueno, no va a haber guión... ¡Otro! A ver... ¿Dónde está lo de...? ¿Dónde está lo del...? ¿Dónde está lo de los objetos, mamón? ¡No quiero que haya un chingo de objetos cagándolo otra vez! Pues yo creo que hay que... ¿Verdad? ¡Todos en la oficina! ¡Eh! ¡Todos peleando por ver quién gana el bono del trabajo! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eh, wey! ¡Pero limpia la oficina, wey! ¡El patrón tiene que limpia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero el patrón tiene que limpia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Quiero quitar las bombas, wey! ¡Eh! ¡Pero el jefe dijo que tengan limpia la oficina, loco! ¡Tengan limpia la oficina, mamón! A ver... ¡Reglas! ¡Equipos! A ver si lo hacemos de equipos... Aaaaah... A ver... Y si... A ver... A ver... No help, foul spin... ¡Wey! ¡Oigan! ¿Alguien sabe dónde vergas puse lo de...? ¿Alguien sabe dónde... ¡Ah! Props, estaba en props, duh! Duh, props, furniture, vamos a poner tres objetos nomás Arringazo A ver, en vez de explosivos ahora va a haber ¿Qué? A la verga, bates con picos Que se arme viejón, que se arme a la verga Chingue su puta verga, a ver, creo que ahí está Eh, pero espérate, no se hagan bolas A ver, va a haber A ver, a ver Pero espérate, ¿dónde ando yo? Pero espérate, ¿dónde ando yo? Muy vergas, muy vergas y todo, pero ¿dónde ando yo? Me está haciendo cagada, loco Eh, ya me vi Ya me vi, ando al fondo, me está culeando pato, güey Me está culeando pato allá al fondo Yo soy de amarillo Yo soy la vieja de amarillo, güey Me está culeando un, güey Ahí está, soy un güey Ey, no, espera, ¿dónde ando yo? Ok, ok, otra vez Otra vez Ok, demasiados pichulas Demasiados pichulas Ahí va, vamos a ir Eh, vergas, vamos a jugar Pero tiene que estar limpio de la oficina, eh ¿Dónde estoy yo? Ah, ya me vi Ey Ni estoy jugando, güey, a la verga Ni estoy jugando No quiero que haya damas aquí, no quiero que haya damas, pura salchicha Oh, shit Oh, shit Se arma, ok Ey, pero, si soy él Si soy él A ver, un juego de pruebas Un juego de pruebas ¿Dónde ando yo? Ah, pera Me atacan por ser trans Me atacan por ser quien quiero ser Ah, ah Ah Espérense, güey Me están dando de todo, güey A ver ¿Cómo se agarra esto? Espérame, güey Güey, ni estoy jugando yo Ni estoy jugando Qué fraude Ni estoy jugando yo ¿Dónde estoy? ¿Qué hago yo? Esta mamá ¿Qué? Güey ¿Cómo juego yo? Ah, está Idiota Ah 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 Ya le agarre Mire, yo le hago clic Ah Ese no Ese no Espérame A ver Vamos a hacer una pelea Así corta Una pelea corta Ahí está, güey ¿Cómo agarras cosas? Ahora Ahora Ah Espérate, güey A ver, ningún comentario homofóbico me vale Espera Te voy a follar Te voy a hacer el amor como me lo hice Espera No me Cálmate, güey Es de cura, güey Espera No es en serio Güey, es de cura No, 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 es que me agarre de verdad, güey Quítamelo Quítamelo Ah Quítamelo Ah Muy violento A ver A ver Espera A ver Esperen Ya le estoy Ah No se metan conmigo Les daré el culo ¿Cómo agarras cosas? ¡Órale, pendejo! Sí, güey, pendejo a la verga ¡Ah! ¡Ah! ¡Sáquenme de ahí! ¡Ah, no! ¡Oh, God! ¡Nora, gente! ¡Órale, pendejo! Basta de ataques homofóbicos, pendejo ¡Es 2021! ¡Órale, pendejo! ¡Me lo voy a follar a la verga! Me voy a imaginar que es mi pinche padrastro Aunque no probaba de mi transexualidad ¡Orale, pendejo! Sí, referi pendejo Deje ahí, baboso Referi pendejo Deje ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Me acabo de maquillar! ¡Estúpida! ¡Ya me acabo, güey! ¡Ay! Tendré que dar el culo Y estos pendejos Güey, esos pendejos que nomás están viendo aquí, güey Y estos pendejos que nomás miran que ¡Trabajen, pendejo! ¡Eh, eh! ¡Órale, pendejo! ¡Haga algo, pendejo! ¡Órale! ¡Ay! ¡Ah! Tendré que darte el culo ¡Ah! Güey Ahí va mi ataque especial Ahí va mi ataque especial ¡Voy a dar el culo! ¡Ah! A ver, espera ¡Me lo voy a follar! ¡Órale! ¿Quieres follarme? Aquí estoy ¡Folladme! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Harder! ¡Harder, daddy! ¡Ah! ¡Dame! ¡Dame de aquí! ¡Ah! ¡Pinche juego ridículo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pones el cinturón? ¿Pero por qué no mejor me follas? Te voy a follar A ver, abran cancha A ver, abran de la puerta Quiero tra... ¡Oh! ¡Ah! Tendrás que follarme No hay de otra ¡Ah! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡No! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Wee! ¡Eso piche a mí! O sea, ¿y ese piche ataque qué? Ya sé Voy a atacar a mi enemigo Dándole un right a Papushi ¡Oh yeah! ¿Quién me quiere follar? A ver, muevele su toro Porque no se puede pelear bien ¡Puras mamás! ¡Puras piche pelea arreglada! ¡Wee! ¡Piches chabacos pendejos ahí! ¡Pinches plebes cagados a la verga! ¿Qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¡Ay! ¡Me están madreando al fondo! ¡Me están madreando al fondo! ¡Ven a la verga! ¿Qué onda? ¿Dónde estoy? ¡Allá no, wey! ¡Me están culiando! ¡Oh! ¿A quién eliminaron? ¡Perece! ¿Cuánto va que gano? ¿Cuánto va que me por... ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Me pegó toda la verga en la cara! ¡Qué asco! ¡Oh shit! ¡Oh! Tendrás que pegarte en el culo ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Vierga! ¡Me follaron a la verga! ¡Me follaron mucho a la verga! ¡Ay, wey! ¡Ah! ¡Todo meco! ¡Toñe! ¡Qué trefe! ¡A la verga! ¡He sido follado, gente! ¡Guayando! ¡He sido follado! ¡Guayando! ¡Wey! ¡Qué episodio de verguisas cabrones! ¡Qué episodio de verguisas cabrones fue ese! No lo había visto Ok Vamos a hacer un bucaque Vamos a hacer un bucaque Yo quiero ser el Black Carlos Trejo I wanna be Black Carlos Trejo Oh yeah Bueno Me da gusto que hayan... Me da gusto que hayan venido a la reunión anual de cazafantasmas El día de hoy Bueno, se pueden de... El día de hoy vamos a discutir Si en verdad hay... El día de hoy vamos a ver si en verdad hay algo allá afuera Si en verdad existen como espanto Bueno, pero no le hagan nada a la silla Es porque la oficina es rentada La rente... La... La me está madreando Está madreando a la verga ¡Wey! Cambié de mono Cambié de mono Ahora soy este pendejo Me voy a... Me voy a tirar Dejen de pelearse Me voy a tirar Me voy a tirar Wow A ver Ahí va Me voy a tirar contra el primer pendejo que vea El pendejo de la silla El pendejo de... Wow Ahí va Wow Panochazo en todas las caras A ver, no me va a... Me voy a volver a tirar No me va a nada No me va a dar nada Me voy a volver a tirar Let's fucking go A ver El John Cena de rojo de ahí ¡Me lo voy a culear! Me rompí la espalda nomás A la verga Wey, nomás me rompí la puta espalda a la verga A ver, bueno No se peleen No se peleen Me voy a quedar aquí nomás viendo como se hacen cagados Ateos vs. Cristianos Parte 3 Oh shit Oh shit TikTokers vs. YouTubers ¿Quién puede ser más irritante? Soy el Spiderman Soy el Spiderman No me voy para acá Mira como me paso para acá Soy el Spiderman Culiacan vs. Mazatlán Nooo Me voy a culear este wey Órale Ya, 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 ya Ya me devuelvo, ya me devuelvo Ya no me ha dado nada No me ha dado nada Ahora sí ¿Qué hubo? Jotos vs. transexuales La pelea épica Furros contra incels Oh shit Oh shit Ey, hay una dama presente No le ha dado nada Ey, pero Bueno, pero ya matense Ya matense Ey, no quiere venir nadie para acá Que bueno Me rompí la papa Me rompí la papa Me rompí la papa Ey, esa vieja Esa vieja anda muerta Ey, wow Culazo a la vez Ey, a ver Ey Culia pendejo Me sentaron de culo wey Qué pendejo Que pendejo, otra, otra Otra, otra, otra Que bien verga Que bien verga, esperame, te voy a mamar la verga No he terminado, wey Tengo que mamarte la riata para terminar esto Chúpame la verga Chúpame la verga, wey Chúpame toda la riata, hijo de su puta madre Le voy a dar una pinche Empolia cerebral a la verga Vamos a dar un pinche derrame cerebral Me lo voy a empulear A la verga Aguas que ya valió verga Y agarra el pinche derrame Ay, que pendejo Me lo robó Me lo robó, dame esa mamada pendejo Muevese de volver, mate, por favor A ver, amigos, les puedo pedir Que quiten la silla, por favor A ver, vamos a poner la silla para acá Para que no se hagan bola, eh Ok Se rompió la silla, amigos Vamos a tener que reponerla Tienen baro A ver, todos ponían coperacha Ya se rompió la silla Y es rentada Es rentada la oficina Vámonos, no anden rompiendo nada Por favor, es lo único que les pido Ahí ando, ahí ando Tome, pendejo Ah, güey, me batí yo solo ¿Qué pedo, güey? Me volví yo solo a la verga Órale Ah Me volví a golpear solo ¿Qué pedo? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando a la verga? Ahí ando, ahí ando Estoy en la pantalla Hola, hola Mi espalda toda gorda Vámonos Quítense, pendejo Quítense a la verga, pendejo Quítense a la verga Órale Momento ataque Momento ataque de odio Ah, ahí está el pinche trans Ahí está el pinche trans Oye, güey ¿Por qué no te devuelves a A Transilvania Donde están todos los trans? Espérame Ay, espérame Espérame A ver, dale, güey Ah, culón ¿Tú qué eres, pinche barrabundo, pendejo? Púntate a la verga ¿Y ese pinche salvo qué? Ah, pinche greñudo ¿Qué cortes el pelo, güey? ¿Cortes el pelo, güey? Ah Me madrillo solo Ay Ay Me madrillo solo Ay Ve Ve la vieja Me copió la técnica Vieja pendeja Me copió la técnica De hacer cebola Ya Eh, espérame Espérame, güey No mames Salió corriendo Toda un pista, güey ¿Qué, güey? Ey Ni hace nada Con la silla, güey Le estaba aplastando Para que golpee Nada Espérame, güey No me den el ano No me den el ano Por favor No me den el ano Ahí está Con permiso No mames, güey La reunión de alcohólicos anónimos Si es como dijeron Que iba a ser A la verga Pinche padrino Se pasó de verga Se pasó de verga El padrino Haciendo una pinche lucha A la verga No mames Padrino No mames Se pasó de verga El padrino Ataque autista volador Oh yeah Ya me devuelvo Me devuelvo al hoyo De donde salir ¿Cuál de...? ¿Cuál de...? Mi mamá Mi mamá Me hace Que pendejo Quería hablar Con la morra Pero me terminé Tirando Y me rompí La espalda Güey Quería ligar Con la morra Y terminé tirando Y me rompí La columna A la verga Me rompí Toda la columna Mucho a la verga Sáquenme de aquí Yo cuando entro Al tianguis Nada No se haga pendeja Mija Órale Órale pendejo Un cuchivergazo En la boca Ya no Ya estoy grande Ya estoy grande Y no me dejo Ahora No me volverás A follar Hijo de puta Órale Ahora yo te mamaré La verga Sácamela Dámela No te metas Conmigo Que te mamaré La verga Eh Dame toda esa riaza Dámela Ah no Espérate Ah la verga Ah la verga Ah Qué pedo Cálmate Güey Después de follarme Nomás se para A ver la pelea Típico Americanista Albañil La la birria Típica actitud De albañil Termina de abusar Y se para Pa ver la lucha Puto idiota Pues sabes que Ya estoy grande Y no me dejo Ayúdame 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 Ay no me espera Besame Güey cada vez que se agarran parece que se están besando Oh, shit, dame magiata, dame magiata, dame magiata Entrégame gargata A la verga, güey, se están debimiendo Vicky salvaje pelea, puto Verga, güey Ya tengo 38 años y no me puedo defender de mi papá Hijo de su puta, ya, güey Ah, ya, papá Pues con razón, güey, no le estaba aplastando bien a los botones, puto idiota A ver, ¿sabes qué, güey? Yo mejor me voy a quedar acá Tú dale, güey ¿Tú por qué estás aquí, amiga? ¿Tú por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus papás? Y estos pendejos nomás están aquí Pinche esquina de fumadores, güey, a la verga Pues, ¿saben qué? ¡Hombo con bola, verga! Bueno, ya me devuelvo, no me dan nada No me devuelvo Ya, perdón, perdón, no era en serio No era en serio ¡Hombo con bola, verga! Ya, 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 ya Ya, 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 ya No te voy a hacer nada, güey ¡Panochazo, hijo de su puta, verga! Bueno, ya, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué pedo, güey? ¡Ey! ¿Qué? ¡Ya perdí! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! Verga, qué pelea tan culera, Dios mío Válgame la verga Estuvo vergas, güey Pero a la otra A ver, pa'l próximo stream Yo creo que vamos a hacer unas Unos campeonatos más elaborados A la verga, hijo de su puta madre